Mis amigos, les vengo a convencer con este video de invertir en el mercado de valores. Si aún no estás convencido, te pido que te quedes al menos 3 minutos para que veas que te voy a dar las claras necesarias para que entiendas que esta es una opción para ti y para mí, que vale la pena considerar en nuestras inversiones. ¡Convencemos! Bien, he dicho varias veces que no vale la pena invertir en el mercado de valores porque los rendimientos son aproximados entre 12 y 15% anualizados y que eso es mejor tenerlos en algún otro negocio. De hecho, alguien me precisó en la cuenta TikTok, que le invito a que nos sigan por allí, también que, mira, yo para eso nos pongo a poner un negocio de chupetas. Yo estuve investigando un poco, conversé con esa persona y fíjense que él me dijo lo siguiente, si yo invierto en mi negocio de chupetas, Eva, fíjate que yo puedo invertir mil dólares. En un negocio de chupetas y al mes, ese negocio me va a rendir un 30%. Es decir, que yo al mes, en ese negocio de chupetas, yo le voy a sacar 300 dólares. Con esa lógica, yo puedo decir que, bueno, si eso es verdad lo que él me dice, el mes siguiente, él va a tener 1.300 dólares para invertir. Hasta llegamos bien, ¿no? Lo cual quiere decir, entonces, que en el mes siguiente, de cuando él ya tenga los 1.300, él va a ganarse el 30% nuevamente, entonces, su capital se va a incrementar en 390 dólares. Pasados dos meses, este señor va a disponer ya no de 1.300, va a disponer de 1.690 dólares. Pero aquí yo empiezo a preguntarle lo siguiente, ¿tú crees que tu negocio de chupetas siempre le puedes ir metiendo 30% de capital nuevo? O lo cual quiere decir, antes invertías 1.000 dólares, pero ahora estás en la capacidad de invertir 1.690 dólares. O creo entonces, que siempre le metes los 1.000, y esto, tú no lo inviertes. Pero vamos a suponer que sí lo sigue invirtiendo, y que de alguna manera él vuelve a sacarle un 30% de este capital, porque lo reinvierte y lo reinvierte, porque vive de otra cosa. Vuelve a explotarlo con 30%, y ya este nuevo capital le genera aproximadamente 507 dólares. Es decir, ya su capital supera los 2.190 dólares en tan solo 3 meses de venta de chupetas. Vamos a suponer que él dice, ok, hasta este nivel, yo no puedo capturar, vender más compradores, porque bueno, ya tengo muchas chupetas de capital, y no las puedo vender yo solo, como cualquier negocio. Porque si no, los negocios crecieran infinitos, pero el mercado tiene un límite. Por muy bueno que sea un producto, todo mercado tiene un límite. Entonces él dirá, bueno, yo no los voy a invirtiendo, yo los voy a seguir invirtiendo, pero ahora yo le voy a permitir que otro vendedor me ayude con la venta de chupetas. Entonces vamos a suponer que ahora él le cede parte de este negocio a otra persona. Y él vuelve a decir, bueno, yo me quedo con los mil, y yo le doy otros mil a otra persona para que compre chupetas, las ventas y me dé una parte. Entonces yo me estoy imaginando que este señor que vende chupetas, y atención a esto porque es lo que quiero más o menos transmitir para que vean que vale la pena invertir en el mercado de valor. Vamos a entender que este señor llegó a la siguiente conclusión. Yo voy a comprar chupetas, mil dólares, que las voy a vender yo personalmente. Como las vendo yo personalmente, me rinden, le gano 30%. Pero como ya tengo más capital, porque lo he hecho con las ambientes anteriores, voy a invertir otros mil dólares en chupetas que no lo vendo yo. Lo vende otra persona. Y esa otra persona, como yo tengo que darle parte de mis ganancias, vamos a suponer entonces que le doy el 10%. A mí me empieza a quedar 20%. Fíjense entonces que aquí ya empieza a hacerme ruido algo. Mi capital no me rinde lo mismo. Este lo trabajo yo. Tengo que madrugar, salir a vender chupetas, todo el proceso que implica y todos los riesgos son míos. Este no lo trabajo yo, pero los riesgos siguen siendo míos. Porque si otro vendedor no las vende, estas chupetas de alguna manera empiezan a perder. Entonces, mi primer monto de dinero me rinde el 30. Mi segundo monto de dinero me rinde el 20. Este me va a dar 300 dólares de ganancias. Este me va a dar 200 dólares de ganancias. Me busco otro vendedor, sigo diversificando. Esa es una manera. Pero va a llegar un punto donde no vas a tener suficientes vendedores para que tu negocio siga creciendo. Entonces te empiezas a preguntar, ¿qué hago con este dinero que me está quedando de excedente al mes? Y ahí es donde te digo, piensa en opciones de inversión. Que no tengas que trabajar tú. Que no tengas que estar tú preocupado todos los días. Porque a este panita, tú tienes que estar preguntándole cuánto vendió, cuánto le quedó, cómo cobró, y bla, 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 bla. Te rinde el 30%, te rinde el 20%, pero este dinero te empieza a generar un excedente. ¿Qué haces con el excedente? Lo pones debajo del colchón. Por allí discutí ayer con una de la parte de la comunidad, discusión sana, ¿no? De que, bueno, a veces el colchón es seguro. Hasta cierto punto, pero sí, es lo más seguro. Pero ¿cuánto rinde el colchón? El rey colchón no nos da nada por tener ese dinero allí guardado. ¿Nos lleva una cuenta corriente en dólares? Uno, dos por ciento, cuando mucho. Plazo fijo, máximo cuatro por ciento al año. ¿Pero creemos que lo tenemos seguro en el banco? Bueno, vamos a asumir que sí. Pero si nosotros queremos seguir creando mayor riqueza a nuestro capital, que por muy pequeño peso, que sea, hay que crearle riqueza. Este me rinde 30, este me rinde 20, no tengo otro negocio, no tengo más pulmón, no tengo más tiempo, tengo solo 24 horas al día, no me alcanza a montar otro negocio. Pienso en el mercado de valores. Donde lo único que tengo que hacer es registrarme en una casa de bolsa, preguntarles qué tienen disponible para invertir, y envío el dinero. Entonces, este dinero que me rinde el 12, al 15 por ciento, yo no lo estoy trabajando. Yo no estoy diciendo que dejes de vender tus chupetas y ganarte el 30. Yo no estoy diciendo que dejes de vender con otros vendedores y ganarte el 20. Yo lo que estoy diciendo es, que si quieres maximizar el uso de tu dinero y sacarle más provecho, este rendimiento que está aquí, este excedente, perdón, llévalo al mercado de valores, y así todo tu dinero está funcionando y rotando. Creo que con esta manera, según mi perspectiva, es una forma de entender que sirva la pena invertir en el mercado de valores. No dejes tu trabajo, no cierres tu negocio, piensa en el excedente. Como persona natural también, ingreso menos gasto, ¿qué me sobra? Lo invierto y lo dejo allí. Yo no voy a renunciar a mi profesión del día a día. Lo que quiero es que cada día me quede más excedente y ponerlo a trabajar, que es lo que se llama dinero inteligente. ¿No salgo a vender chupetas? No hay esta ganancia. El otro vendedor se quedó dormido, no hay esta ganancia. Este dinero está trabajando para mí. Fíjense lo de ellos, el mercado de valores. Sin corbatas, amigos, fácil y sencillo, seguiremos generando oportunidades, masificando la finanza y activen las notificaciones porque en enero se vienen los cursos para estas cositas y más tics pequeños para que sigamos creciendo y sigamos aprendiendo a invertir. ¡Gracias!